¡Ah! ¡Piratas del lago, ataquen! ¡Ah! ¡Mi bebida! ¡A ellos! ¡Átenlos a todos! ¡Ataca, Bupi! Rosas y mariposas, ¿qué fue lo que pasó anoche? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Y necesitaba una señal de que esta boda no debía celebrarse? ¡Son estos piratas! ¡Espera, Fusel! ¡Qué latoso, chico! ¿Pero qué? ¡Deja de manosear la mercadería pirata del estanque! ¡Lago! ¡Es un lago! ¡Un estanque no es profundo y solo tiene raíces de plantas! Bueno, esta boda es oficialmente un verdadero desastre. Happy Tunnel, creo que tengo una idea para quitarnos de encima a estos rufianes. ¡Cuéntamela! Los capitanes pueden cazar a cualquiera en el barco, ¿cierto? Si casamos a todos los que están en el barco, la lucha se acabará. ¡Eh, claro! Los matrimonios nunca pelean. ¿Pero y los anillos? Es cierto, pero ya encontraremos algo. Yo buscaré por el bar, tú busca por aquí. ¡Veamos, círculos! ¡Felicidades! ¡Están casados! ¡Eso no es cierto! ¡Pero soy el capitán! Supongo que no puedo robarte ahora, cariño. ¡Hey! ¡Funciona, Capitán Piglet! ¿Pueden levantar sus dedos, por favor? Y ahora los declaro marido y murciélago. ¿Para toda la vida? ¡Sí, quiero! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No quiero casarme contigo de nuevo! ¡Vamos! Yo tengo algo que decir. Gracias, gracias. Escuchen, antes quería arrancarle el brazo a este murciélago, pero ahora lo miro a los ojos y veo los ojos del amor eterno. Sí, gracias por habernos casado a todos. ¡Compremos una parcela y vivamos todos juntos! ¡Susan! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vuelve aquí! La boda se cancela. Nada de lo que digas cambiará mi opinión. Bueno, si no me escucharas a mí, tal vez la escuches. A ella. ¿Tenemos línea directa? ¡No atiendas! Lo siento, tengo que hacerlo. Sí, diga, soy barriga. Oh, eh, hola, eh, soy barriguita. Susan, te necesito. Eres el agua con gas de mi cóctel de frutas. Y te diré algo, no hay un sabor más dulce que tú para mí. ¿Qué dices? Déjame pensarlo. ¡Es una pesadilla increíble! ¡Te amo, son de los noventas! Suficiente, sujétate, Susan. Nos iremos de aquí. ¡Susan! ¡Oso! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Un especiaje de pequeño Hércules en marcha! ¡Qué latoso! ¡Espérame, oso! ¡Susan! ¡Ten cuidado! ¡No tendré cuidado, porque soy Susan! Oh, oh, en realidad no es tan profundo. Hay muchas raíces de plantas aquí. ¡Oh, no, es un estanque! Y ahora los declaro, oso y mujer. ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Miraz! ¿Ya volvió del desmayo? Estaba fingiendo. Ustedes han reavivado mi pasión por este lago. Ha llegado la hora de que nos redescubramos los dos. ¡Ay, qué dulce! ¡Ahora puede besar al estanque!